¡Hola! Bienvenidos, esto es Collector's House Y el día de hoy les vamos a hablar un poco sobre la película de Mascotas 2 Y además vamos a hacer un unboxing de Snowball Funko Pop ¡Quédense! ¡Buenos días, ciudad de Nueva York! ¡Snowball! ¡Snowball! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué parece que hago? ¡Hago cosas de superhéroes! Y bueno, como les dijimos, hoy les vamos a dar el review de la película Bueno, nuestra opinión Y tenemos aquí el promocional que dieron en Cinemex Es un peluche de Snowball No está tan apachurrable, está un poco durito Pero está muy bonito, tiene una cara muy bonita Aquí está la etiqueta de Mascotas 2 Y pues está... La tela está bonita, es como... ¿Cómo qué es? Pues no sé Pues recuerda algo, pero no me acuerdo No sé, pero es por el traje que le ponen en la película No sé si ya lo vieron donde se supone que es un superhéroe De superhéroe Tiene unas escenas súper padres, muy divertidas Y tiene una capa Y pues ya, está muy bonito Y pues también les vamos a mostrar un poco a Snowball Después de hacer la reseña Pero bueno, pues vamos a empezar Esta película obviamente se basa de nuevo en Max y Doug Que son los perros que... No Que estuvieron en la primera película No, no se basa en ellos Doug ya no sale casi Pero ahora la dueña de Max tiene un hijo Y Max está pasando por un proceso en el que primero le tiene miedo Y después como que el niño va agarrando confianza y cariño con el perro Hasta que él decide cómo protegerlo Ajá, Max era muy sobreprotectador con el niño Porque no se le quería despegarlo Ella como muy frágil para este mundo tan peligroso Y se asusta de cualquier cosa Entonces lo quiere proteger Y bueno, Doug ya casi no sale en la película Sale muy poco Y eso me gusta porque en la primera... Pues sí, él era como el nuevo que se integraba como a su familia Entonces le dieron mucho protagonismo Y realmente no me gusta ese perro Es muy grande, gordo Y me choca cómo habla el doblaje en español Me choca, me choca, me choca No me gusta para nada Entonces agradezco que ya no le dieran protagonismo Ya no lo quería ver Y... Pues sí, me gustó muchísimo esta película Más que la primera Más porque en esta película hay como dos historias La de Max con el problema que pasa con su familia y con el niño Y la de Snowball con una perrita nueva que se llama Daisy Y al final se unen las historias y es muy divertido Entonces todo comienza en que Max tiene que ir al doctor Porque tiene problemas de ansiedad por el miedo que le provoca que Liam Liam, porque se llama Liam, no Liam Tenga un accidente o tenga problemas o algo así Y lo sobreprotege demasiado Entonces deciden llevarlo al veterinario Y conoce ahí a varios personajes muy graciosos Un gato con ira desmedida Unos gatitos psicópatas El otro perro que tenía No recuerdo Creo que era mucho miedo y se la pasaba detrás de las faltas de su dueña Pero pues es muy divertido Y pues Max termina con un cono en la cabeza Para que no se esté rascando o no se esté lastimando Y bueno, no les vamos a contar toda la película Pero Snowball tiene partes muy divertidas en la película Yo creo que las más divertidas de toda la película Y tiene una batalla con un mono que era del cirquero Y está súper padre, me gustó mucho, me divertí Además de que tiene una escena en donde se supone que es un superhéroe de un cómic Y todo está dibujado así como en estilo cómic y se ve muy padre Además de que cuando termina esta escena Él está como peleando consigo mismo en el cuarto Y diciendo, sí, te voy a golpear, maldoso y así Y es muy divertido Y bueno, la perrita que les dijimos que es la nueva personaje que salió También es divertida, aunque también me choca un poco Porque es muy... Es un Shiatsu pero tiene voz como que muy fresa Pues ya saben que los Shiatsu son razas de... Pues de gente que tiene un poco de dinero más o menos Ajá, además siento que se cree muchísimo Pero sí, no me agradó tanto O sea, sí me agrada pero no tanto También metieron un tigre que es un cachorro de tigre Que también tiene escenas divertidas Sobre todo cuando va a una tipo guardería de perros Que el Basset Hound, el perro alargado Tiene como varios cachorros y los está como cuidando Y entonces le llevan al tigre Y pues, sí, está divertido Y bueno, el tigre Bueno, la película se trata de que Quieren al tigre por parte del circo Para tenerlo en el show Pero pues es maltratado Entonces la perrita como que quiere liberarlo Y le pide ayuda a Snowball Porque se corre la voz que es un superhéroe Entonces la ayudan Y bueno, por parte de Max se trata todo el tiempo Protegiendo al niño De que salen de viaje Van como a una granja y conocen a un perro que se llama Gallardo Que es como un ovejero Y este perro le enseña a Max Que el que tiene problemas es él por el miedo Que todo le provoca miedo Y el niño es completamente normal Pues sí, lo enseña como a ser más relajado Pues a enseñarle que Pues sí existen peligros Pero pues que no puede estar ahí siempre preocupándose Por cuidarlo de todo, ¿no? Porque en serio ya estaba cayendo en exageración Que se preocupaba por todo, todo Perdón, ¿eh? Tuvimos un inconveniente Producción, tiro a la cámara Y bueno, estábamos hablando del viaje de Max Bueno, antes de que comience este viaje Vemos a Chloe otra vez ¿Qué se llama Chloe? No, Chloe es la gata Bueno, también la vemos Que es muy desinteresada Todo le vale madres Bueno, ¿puedo decir eso? Ya lo dije Bueno, no importa Le ponemos un clip por ahí Vuelve a aparecer ¿Cómo se llama la novia? Se me olvida Hola, Blanquilla Gidjet Volvemos a ver a Gidjet Y pues resulta que Max le encarga una Su juguete favorito Que es una abejita Que es como una pelota Es una, bueno, le dicen zumbejita Entonces Chloe la pierde Y también tiene una escena muy divertida Con muchos gatos Resulta volviéndose la reina De todos los gatos De esta casa De una viejita que tiene puros gatos En donde el tigre termina Siendo mascota también Entonces la verdad Las escenas de Gidjet También son muy divertidas Porque sigue siendo esa Fresita súper peleonera Y increíble Y la verdad es muy divertido Y el hámster El hámster le ayuda El hámster gordito ese Que usa como mucha tecnología Es muy divertido también De hecho los lleva Los transporta en un carro De control remoto Hasta que el carro se destruye Porque siguen a un tren De donde salvan al tigre Y es muy divertido Porque él se queda así como ¿Y ahora qué hago? Y ya todo el carro destruido Entonces la película La verdad es bastante divertida Hay bastantes personajes Bueno no hay muchos personajes nuevos Más que los lobos Que los persiguen El villano El villano que es como Compra animales para un circo Pero los maltrata demasiado Entonces por eso Quieren salvar al tigre Está Daisy en este caso Que es la Shiatsu ¿Qué otros personajes nuevos hay? Ni el perro de la granja El gallardo Que es el perro de la granja También hay una oveja Que es muy graciosa Sí, muy despreocupada Y pues Liam que es el hijo El mono Que es el enemigo de Snowball Con el que tiene una pelea Bastante increíble La tienen que ver Yo creo que es la mejor escena De toda la película Y pues al final Snowball tiene como Un pequeño corto En donde hace como un rap De un panda Y la verdad es que Es muy divertido Por ahí si podemos Se los vamos a dejar Pero pues vayan a ver la película Cuéntenos que les gustó ¿Quién es su personaje favorito? Y bueno Lo que no me gustó De la película Fue la perrita Que les digo que no me cayó tan bien El villano No me gustó Como estaba vestido Parecía más un brujo Que un entrenador de circo Y pues Sí, era como Tipo cruela débil Que maltrataba a los animales Y luego se hacía Como un abrigo de ellos De hecho le dijo a un lobo Que Le dijo a los lobos Que si no atrapaban a Que si no le traían al tigre Si iba a hacer un abrigo Con el lobo Y de hecho ya traía Como un abrigo Tipo como de un lobo Entonces Al final ya habla Porque les dice Bueno me voy Adiós Y está muy muy pequeño O sea parece un bebé recién nacido Y es muy enano Sí de hecho creo que ni creció nada De cuando era bebecito Y gateando A cuando es niño Se ve muy Se ve medio raro Para mi gusto Pero pues es muy buena película ¿Qué calificación le pondrías? Pues a mí sí me gustó todo Cinco Cinco estrellas Cinco yo le pongo cuatro Pues a mí sí me gustó La perrita nueva De hecho desde que la vi en Australia Me gustaba mucho El hecho de que fuera O hablara como Niña presita Me gustó mucho Usa frases muy extrañas Para una película de niños Porque usa palabras Que no cualquier niño entendería Snowball tiene un carácter Bastante agradable En esta película Porque en la anterior Pues era como maldoso Y así Y en esta Él es todo un superhéroe Así explosivo Y tiene habilidad para luchar Porque de hecho La demuestra en la película Se avienta unos golpes Súper divertidos Pues es que él se la cree Se cree que es un superhéroe De hecho da patadas Como de karate Y hasta el final Pues lo disfrazan de más cosas Y igual se la cree Lo que le pongan Se cree Le gusta Es divertido El tigre La verdad es que no me agradó mucho Porque pues no habla ni nada Es como un cachorro Nada más que está Sí, tampoco me gustó Tampoco me gustó El diseño de ese personaje Yo creo que hubiera sido más bonito Ajá Todo el tiempo tuvo miedo Y pues digo Con basta razón Pero le hubieran dado Un poquito más O sea Él mismo se pudo haber salvado En algún momento de la película Y no lo hizo Entonces pues sí Es como Max me gustó Que le cambiaron mucho la actitud Aunque Pues es un perro Que no me causa Ni bien ni mal Doug no me cae bien tampoco Pero pues ni sale Gallardo me gustó mucho De hecho En esa escena Donde Gallardo Le enseña A Max A ser más valiente Max le tiene miedo A un pavo Que lo persigue Por toda la granja Y también es muy divertido Yo creo que toda la película Se la lleva a Snowball Ajá Y pues sí Snowball la hace muy divertida Muy entretenida Muy pasable Muy Pues la hace buena Y pues le dan más protagonismo A él Y a Daisy Y pues ya Por eso Por eso Compramos el El peluche promocional Y el pop Que de hecho Ya habíamos comprado Desde hace tiempo Ajá Este fue un regalo Desde que salió Ajá Y pues Es uno de mis favoritos Y pues Snowball Me gustaba mucho Desde que lo vi Y ahorita vamos a ver El nuevo Cinco Y pues bueno Aquí está Como ven Este trae la capita Así de al lado Como si de verdad Le estuviera dando El aire de superhéroe Este es de un color Un poquito más metálico Que el peluche Aunque son de tonos Completamente diferentes Sí Este es más oscuro Pero pues es El traje que tiene En la película Con su S aquí De superhéroe Su pose De Superman Y la verdad Es que está muy bonito De hecho Se le notan En las orejas Las costuras del traje De la niña Ajá Nada más que este pop Salió con un pequeño Detalle de pintura Como que cuando le echan El color metálico Tarda en secarse Más que los colores normales Entonces como que Como que lo metieron En la caja Y lo metieron fresco De ese lado Y tiene un chicho Pero está muy bonito Sus detalles Aquí tiene como En rejitas Como No sé cómo decirlo Como si fuera piel de serpiente Aquí Porque de hecho El peluche también Ajá También tiene Es en dorado Pues la capa también es dorada Su colita es increíblemente redonda Y pues los colores metálicos Están muy padres Y pues me encanta Me hubiera gustado También comprar a Max Pero la verdad Pues mi favorito Es Snowball Y por eso compramos El Funko Y el Pelú Y pues bueno Eso ha sido todo Esperamos que les haya gustado No olviden suscribirse Darle like Activar la campanita Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Y recuerden que tenemos Y recuerden que tenemos un concurso De Pokémon Entonces vayan a checarlo A Instagram Sé que son Pues tal vez puede parecer Que son varios pasos Pero si no cumplen con todos Pues díganos Por ejemplo No tengo Instagram O así Y pueden participar Y pues traten de cumplirlo todo Y pues traten de cumplirlo todo Para que sigamos creciendo Y sigamos trayendo más sorteos Entonces vayan a checarlo Va a ser un peluche de pokebola Y un Funko de Charmander Entonces es muy buen regalo Y pues ya Eso ha sido todo Nos vemos Esperamos que les haya gustado este video Y déjenos sus comentarios Y sus opiniones Y denle like Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!